Ey, tranquilo Whatsapp, este es el verso de la calle, que lo sepan, we're presenting El Salvador A lo primero, yo lo que quiero es ganar en esto, y lo segundo, colores a mis palos de gozo Soy el chamaquito que salió del guero, papel y lapicero, andas hondí por material del bueno Métete a YouTube, busca raperos salvadoreños, somos la prueba de esto, escucha esto Vengo exponiendo, diciendo de repente que estamos tirando, rimando, Guanaco representando mi bandera azul y blanco que yo amo Música sonando en todos lados, del oriente al occidente, se siente caliente el ambiente, Simón, Guanaco, si es Rimando al derecho y al repé, como lo cree, como lo ve, español y en inglés No se me pongan sentimental, que no es la movie del Titanic, ponganse me fan y que en la real calle Se merece un aplauso el que gane, se despide, el verso de la calle De la calle ¡Gracias! 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 ¡Gracias!